Nosotros estamos trayendo una actividad nueva al Aeroclub, que son los Trike. Los Trike es un ala delta que tiene un motor que va atrás y un carrito, un botecito, digamos, que entran dos personas y después va completamente al aire libre los pasajeros, digamos. Es una modalidad que no es nueva en el mundo, pero sí es nueva para nosotros. Entra dentro de la categoría de aviones experimentales y nosotros estamos adquiriendo ese avión. Para diciembre tenemos prevista la entrega por parte de la fábrica, que es en Brasil, y nos estamos capacitando para dar instrucción en ese avión. Lo notable de esta situación es que va a ser un vuelo netamente deportivo. Quienes quieran volar ese avión no van a necesitar pasar por todos los caminos que necesita un piloto, o sea, todos los exámenes médicos, exámenes teóricos, todo eso. Con un carnet de salud y 20 horas de vuelo va a poder volar. Esa parte se está, digamos, estudiando en aviación civil para autorizar. Está en proceso de autorización, digamos. Seguramente mientras esté tiempo va a dar, o sea, mientras estudio, mientras llegue la aeronave, digamos, va a haber tiempo para todo eso. De hecho nosotros, con los que estamos acá en el Aerocruz, ya lo estamos practicando. Lo que está siendo nuevo es la licencia. Porque un piloto, cualquiera de nosotros podemos volar eso. Pero nosotros ya somos pilotos profesionales. Claro. Lo que se está estudiando es el tema de la licencia, de bajar los niveles de exigencia, digamos. Que cualquier persona lo pueda tomar como dice la palabra. Una licencia deportiva. Claro. Y lo otro también que está en estudio, que va a ser muy bueno para Rivera, es que vamos a poder tener la capacidad de captar pilotos extranjeros para darle instrucción. Cosa que hasta el momento no está autorizado por las autoridades aeronáuticas internacionales. Pero hay una movida importante con respecto a eso. Entonces, Uruguay se está reconociendo, digamos, esa postura internacional y va a legislar al respecto. O sea que hoy en día un piloto, una persona de libramento que quiere hacer el curso acá, hoy no lo puede hacer, cuando salga la ley lo va a poder hacer y va a obtener su licencia internacional como cualquier piloto uruguayo. Entonces, esas son las novedades muy importantes que tenemos.